...de pensionistas y jubilados, da las gracias a todos aquellos que han participado en este campeonato, especialmente a los ganadores y, cómo no, a quienes aquí nos acompaña al alcalde, al concejal de deporte Martín Criado y a Ana Benórica. Agradecemos también la colaboración de Ternocasa, que, bueno, gracias a su colaboración, pues vamos ahí tirando. Comienzo a nombrar a aquellos que han sido premiados, empezando por los últimos clasificados. En octavo lugar llamo a Pedro Ejido y Luis Gil. Un aplauso para ellos. En séptimo lugar llamo a José Ocaña y a Elena. ¡Aplausos! ¡Apulso! ¡Apulso! Sextos, Mariano Ramos, Edu y Solís Un aplauso para ellos, que no falte Quinto clasificado, Andrés Ayala y Felipe Cuarto, Goyo Injuvenar Terceros, Serrano, Manuel Vázquez y Tomasa Bienvenidos al día de la tortilla El reparto de tortilla comenzará a la una de la tarde Segundos, Antonio Rama y Julián Y los campeones de este campeonato de petanga De pensionistas y jubilados han sido José Luis Rodríguez y José Luis Burgoa Un aplauso grande para ellos Gracias Por favor no vayáis ninguno porque nos van a hacer una foto a todos Gracias 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 ¡Suscríbete! 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 Del tercer al primer premio y vamos a pedir a las personas ganadoras que suban al escenario y que se queden cerca para luego hacer una foto de familia. Empezamos por el tercer premio que atención es para Patricia Uceda por la tortilla la trufata en vaso. Patricia Uceda la trufata en vaso se llama la tortilla que ha realizado y que le ha dado el tercer premio. Una foto ahí para recordar este momento. Enhorabuena Patricia. Una original tortilla presentada en dos vasos. Muy diferente a lo habitual. Quédese por aquí Patricia para que podamos luego hacer esa foto de familia. Ahora vamos con el segundo premio. Segundo premio de esta edición 2024 del concurso de Tortillas Pepín Fernández para Sara Benito por Tortilla Trufada. Tortilla Trufada de Sara Benito es el segundo premio. Ahí está Sara. Como decimos entregan los premios en el día de hoy José Antonio Fernández del Grupo Hostal y el alcalde Alejandro Navarro. Y vamos ya con el primer premio. Primer premio del concurso de Tortillas de Benito Fernández edición 2024 para Mercedes Rodríguez García El Cacho Portilla Así se llama la tortilla con la que ha ganado la Cacho Portilla de Mercedes Rodríguez García. Enhorabuena Mercedes y a todas las ganadoras. Esa foto no hacía para recordar el momento. Mercedes, Sara y Patricia las ganadoras de esta edición 2024 del concurso de Tortillas Pepín Fernández. Pues muchas gracias por su participación. Les deseamos que sigan disfrutando del día de la tortilla. La hacemos ahora mismo, sin problema ninguno. Todo el mundo aquí. Todo el mundo aquí. Todos 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 aquí.